De aquí soy y también los veo de vez en cuando. No siempre me fijo en ellos y es que el tránsito, los problemas que causan las vialidades, las horas pico, poco ayudan para mirarlos y examinarlos detenidamente. Pero al hacerlo, notamos de inmediato que no son de nuestra ciudad. Que el otro día lo vimos en otro semáforo, en otra esquina, pidiendo limosna, mostrando sus dolores, sus mutilaciones, su rostro lleno de vejez, su cara con sufrimiento y la niña colgada en la espalda o el joven que empuja la silla de ruedas, vieja y destartalada, donde se asienta un joven sin movimientos o un hombre viejo sin piernas o aquel que trae la bolsita de la diálisis por fuera, mostrándola para lograr el sentimiento que cree que abrirá la bolsa del dinero del cancunense. Sorprendido por esas imágenes tan duras, tan difíciles, con tanta angustia, con tanto dolor, y es que eso que ya se volvió cotidiano es un negocio más en nuestra ciudad. Son menesterosos que son traídos en la madrugada y regresados por la tarde a sus pueblos de origen, esos pueblos del vecino estado de Yucatán, que saben que en las ciudades yucatecas tenderán la mano y difícilmente recibirán un peso de limosna, mientras en Cancún tienen mínimo de dos a tres pesos. Todos esos personajes pagan con una cuota fija el transporte seguro, que normalmente es un camión de tres toneladas, donde regresan hacinados a sus casas con las ganancias del día, ese día que pasan en el sol con apenas una botella de agua o tal vez algo para masticar, sin tener un baño para sus necesidades fisiológicas. Pero nadie hace nada para controlar esta actividad que beneficia a esos polleros que llevan y traen a esta gente, para usarla para ganar dinero, explotándola en sus miserias. Son muchos los casos que dan vida a esa población flotante que Cancún, que llamamos los fantasmas, porque no los vemos, y muchas veces la mayoría es porque no queremos verlos. ¡Suscríbete al canal!